No, 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 yo quisiera hablarlo, pero es que tú ya que vos, es que vos no necesitas a los niños. A ver, yo sí quisiera empezar por felicitar, digamos, a las abuelas, a las abuelas que están acá, al papá de Vicente, porque es el apoyo también que obviamente ha estado tanto desde mucho tiempo atrás, y porque el resultado de este joven es el resultado de mucha gente que ha estado, obviamente, inculcando sus valores. Es posible que haya habido diferencias, como decía, pero todos sabemos que de una u otra manera los hijos son producto de ese matrimonio, y ese matrimonio ambos han mostrado sus valores, ambos han transmitido a Juan Camilo eso y él es el producto de eso. O sea, eso no se da a la sala, eso se da por un contexto familiar, porque hay una parte enética y porque además el día a día va llevando a la gente a ese producto que tenemos que es una de las primeras etapas de su vida. Es una persona que se habla de 18 años, 17, y es hasta ahora pues que está empezando a dar los primeros pasos en la vida. Y para toda la familia, digamos, que ahí me hago un museo de todas estas damas, Castro, y el Damo Castro. Porque para nosotros es orgullo de que otro de nuestros familiares siga adelante en sus estudios, para todos nosotros eso es importantísimo. Y en el caso de Juan Camilo que ha decidido ahora el tema de dotaje comercial y eso, pues para nosotros decidirá con nuestro público Juan Camilo esto. Te quería pedir, y es una cosa muy personal, que no dejes el deporte. Parte de la formación que tienes y todo se debe al deporte. Y a pesar de ser hincha de Santa Fe, lo único malo que tienes que escucharte es el hincha de Santa Fe, pero el resto no es cosa que siga con Santa Fe, pero que siga practicando el deporte. Es que el deporte en últimas es muy, muy importante para tu vida. Y parte de la formación también que tienes se le debe a ese deporte. Y tus papás, de una u otra manera, lo saben y por eso te impulsaron muchísimo, porque te apoyaron muchísimo, porque saben la importancia que tienes el deporte para eso. Entonces no me queda más sino, pues, esperar que, como decía tu mamá, seas persistente, o sea, una vez has entrado a hacer tu carrera. Te metas así. Termines tu carrera, salgas del otro comercial. O sea, queremos subirnos los navíos de Avianca donde anuncien. Antes de los navíos de Avianca, la carrera de piloto tiene una característica que es muy interesante, es que es muy rápida. O sea, yo les decía a Claudia Rondía y a Rosita, que es una carrera en que hay que invertir en que hay mucha plata en poco tiempo, pero salen profesionales muy rápidamente. Y hoy en día hay una solución muy grande, muy grande de pilotos. Entonces, son carreras que en este momento tienen mucho futuro, tienen mucha posibilidad de trabajo. Entonces, solamente esperamos que te vaya bien en esta nueva etapa que estamos. Y obviamente, felicitaciones también a la novia, no la conocimos. Estamos hoy aquí conociéndola y nos olvidemos de creer este dato. Entonces, apoyo a Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias.